Con el Arabi, a Duriz en largo para Sousa Eta, va a evitar que ese balón salga, ojo a Muñain, que ha caído al suelo tras topar con Fulquier. ¡Qué balón para Duriz! Va a llegar el tercero, es penalti, es penalti, lo pita el colegiado, va a ser además cartulina para Mainz, roja, se queda con uno menos el Granada. Ahora, tarjeta roja para Mainz, por ese agarrón dentro del área, por derribar a Duriz, y si el partido estaba complicado para el Granada, ahora ya prácticamente se le va a poner imposible. Ahí vemos la acción repetida, buen control de a Duriz, y ahí evitó Diego Mainz que el delantero del Athletic llegara al balón, agarrándole primero, derribándole después. Penalti, y además considera al colegiado, que evitando una ocasión manifiesta de gol, siendo además el último hombre, por lo tanto, tarjeta roja para Mainz. Se retira Mainz, que deja el Granada con uno menos. A Duriz, que ya está preparado para tratar de conseguir el hat-trick. Y Manuel Eiturral, que ya veíamos haciendo un poquito de trabajo psicológico con el delantero del Athletic, tratando de despistarle. Vamos a ver si ha servido de algo ese trabajo del chileno. Bajo palo Roberto a Duriz, en busca del hat-trick, en busca del tercero para el Athletic. 11 metros de distancia entre uno y otro. Ahí va Duriz, el disparo... Gol, 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 gol. De Aritz a Duriz. Menuda vuelta del delantero del Athletic. Anotó el tercero. Y el partido que ya queda absolutamente resuelto para el Granada. Y ahí Roberto que iba a buscar al delantero del Athletic. No sabemos si le habrá dicho algo a Duriz, a Roberto. Pero si no, no se entiende muy bien. ¿Por qué razón iba al guardameta del Granada a recriminarle algo a Aritz a Duriz? Pues con este gol, el 20 del Athletic, se convierte en el máximo goleador esta temporada en Liga del conjunto vizcaíno. Son nueve...